¡Está afuera! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Tú y yo somos lo único que se interpone entre ese maldito y 10 millones de personas! ¡Tenemos que decidir algo! ¡O nos quedamos aquí o tomamos esas bengalas y hacemos algo muy estúpido! ¿Cómo está tu brazo? ¡Ah! ¡Ya dame el arma! ¡Oye tú! ¡Ya lo hicimos enojar! ¡Bien, Mako! ¡Prepárate! ¡Llegó la hora! ¡Eso, Gypsy! ¡Haz notrizas! ¡Colem! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Ach! 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 Rápido, hagámoslo, juntos. ¡Foto cohete! Foto cohete, activado. ¡Ahora! ¡Resiste, Magmo! ¡Ahora! ¡Gañón de plasma, ahora! ¡Gañón de plasma, activado! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Suscríbete! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! Espera Creo que está destruido Pero revisemos si hay pulso Está bien Sin pulso ¡Suscríbete!